Colombianos y venezolanos actúen al llamado de protesta de María Corina Machado en Bogotá. Tras una gran pancarta que rebasa alza la voz venezuela contra la dictadura desde Bogotá y al grito en libertad, libertad, menos de medio centenar de personas lideradas por políticos del Centro Democrático Colombiano y por este miembro de las Fuerzas de Seguridad Colombiana se han concentrado en el país vecino. Una veintena de colombianos y venezolanos acudieron este sábado a la Plaza de Bolívar de Bogotá en el llamado que la líder opositora de Venezuela María Corina Machado hizo esta semana para protestar contra el bloqueo electoral que, denunció, impone el gobierno en su país de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio. Tras una gran pancarta que rebasa alza la voz venezuela contra la dictadura desde Bogotá y al grito de libertad, libertad, menos de medio centenar de personas lideradas por políticos del Centro Democrático Colombiano y por exministros de la Fuerza de Seguridad Colombiana se han concentrado en el país vecino. Hemos venido como parte del Congreso de Colombia a apoyar esta protesta. «Sabemos que si no se recupera la democracia en Venezuela jamás tendremos paz total en Colombia y el genocida Nicolás Maduro. Ese dictador, ese represor, tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional y ante todos los ciudadanos del mundo», aseguró a EPE el representante a la Cámara del Uribismo Centro Democrático José Jaime Buscar. Según el congresista, el pueblo está cansado porque ha marchado durante más de 20 años y desafortunadamente la represión del régimen ha sido brutal, pero hay que apoyar a María Corina Machado y pedirle a la ciudadanía que no desista porque, de lo contrario, esta gente va a seguir abusando a Venezuela y a toda la región. Alegó. Por su parte, Jorge Riesel González Zapata, un venezolano que vive en Colombia después de perder cuatro propiedades, según relata, en Venezuela asistió a la concentración para pedir la salida del presidente Nicolás Maduro, que aseguró que va a votar por Machado, a pesar de que no ha podido inscribirse en Bogotá. Las balderas de Venezuela en la cara de Machado han estado también presentes en la concentración de los que se denominan defensores de la democracia y que han hecho también un llamado a los presidentes de Colombia, Brasil y México para que no sean cómplices. Machado, es diputada anti-chavista, hizo llamado para que este martes a los venezolanos que viven en el exterior alzar la voz en varias ciudades del mundo contra el bloqueo por el que responsabilizó al presidente Nicolás Maduro, el que buscará en julio un tercer mandato constitutivo. Pidió a los migrantes acudir a los consulados a inscribirse en el registro electoral para poder participar en los comicios de julio, el proceso que ha tenido retrasos en varios países, por lo que llamó a denunciar cualquier impedimento. Machado, elegida en primarias como candidata a la oposición mayoritaria, no pudo inscribirse para competir en las elecciones debido a una sanción impuesta por la Contraloría que le impide ocupar cargos públicos hasta 2036. La diputada propuso a la filósofa Corina Lloris como su sustituto y tampoco permitida por el Código Nacional Electoral, por lo que le está a ver quién apoyará a Machado para las elecciones. Mientras tanto, la opositora insiste en mantener la organización para las votaciones, en esta ocasión dirigida a los venezolanos en el exterior, un grupo conformado por 7,7 millones de personas según estimaciones de las organizaciones de Naciones Unidas, que son rechazadas por el gobierno, que cifra en los millones transnúmeros migrantes.